¡Ey! Queridos suscriptores, queridos amigos, queridas amigas, usuarios de YouTube, estéis donde estéis, si lo veáis, cuando lo veáis, aquí Pep2B Show. Hoy vamos a aprender a descargar vídeos de redes sociales. ¡Vamos allá! De todos es sabido que con la página savefrom.net podemos descargar vídeos de YouTube en este caso, ¿vale? Es lo que yo sé. Tenemos aquí savefrom.net. Dejamos que cargue. En esta página podemos descargar vídeos de YouTube, ¿vale? Mira, por ejemplo, nos vamos a mi canal. Mira, este es el último que he subido, ¿vale? Nos vamos aquí, ¿vale? Y cogemos el vídeo que nosotros queramos, ¿vale? Y lo copiamos aquí. Esto carga. Y aquí te dice que para descargar el vídeo puedes pagar todo esto, ¿vale? Pero si nos fijamos aquí podemos descargar vídeos con el navegador. ¿Pero qué pasa en descargar vídeos con el navegador? Pues que solamente lo podemos descargar a media calidad, calidad baja y todo esto, ¿no? Pues bien. Pues si nos olvidamos de savefrom.net nos irá bien. Nos vamos a otro explorador y ponemos aquí 5k player. Esto es un programa, ¿vale? Este de aquí lo podemos cerrar. Y le damos aquí. Descargar 5k player. Como veis es gratis. Funciona en Mac, funciona en Windows, en Linux, Ubuntu. No sé si funciona porque no lo he probado, ¿vale? Si le dais aquí os vais a descargar el .exe. No nos interesa darle aquí. Si le clicáis otra vez aquí ya nos viene a esta página, la principal, ¿vale? Pues vamos a el de Mac o el de Windows, lo que vosotros queráis. Yo en este caso uso Mac. Pues a descargar el Mac. Aquí te dice cómo puedes descargarlo e instalarlo. Pero ya os digo que es muy fácil. Solamente con que lo clique ya se descarga el solito. Lo veis aquí. Bien. Pues ya lo tenemos descargado. Le clicamos. Esto me permitirá que lo cierre. Una cosita. Mirad, está aquí, ¿vale? Una cosita. Si no podéis instalar programas de terceros, os recomiendo que vayáis a mi canal. Estáis haciendo un poquito de spam en un vídeo en mí propio, ¿vale? Y que vayáis aquí. Instalar apps de terceros de Mac o Sierra, ¿vale? Os lo recomiendo. Si no, no lo vais a poder instalar. O si lo tenéis activado, pues ya ya. Bueno, va. Seguimos con la instalación. Lo cogemos y lo metemos en aplicaciones. Ya está puesto y aquí lo tenemos copiando. Esto lo cerramos. Nos vamos a nuestro Finder. En aplicaciones. Y aquí está. Lo abrimos. Os va a salir este mensaje. ¿Os atreveis o no os atreveis? Yo si me atrevo. Si queréis, con el 5K player lo podemos arrastrar. Y hacer un acceso directo, por ejemplo. Ya lo podemos cerrar. Y aquí está, ¿veis? Esto de aquí, que es el instalador, lo podemos expulsar. Y os recomiendo que os registréis. ¿Vale? Es un registro gratuito. Y no os va a costar absolutamente nada. ¿Vale? Entonces voy a proceder a la instalación. ¿Vale? Yo soy de España. Y vamos a poner nuestro nombre. Aquí vamos a poner el email. Y esto es para que os envíen el código de registro. ¿Vale? Confirmamos el email. Y esperamos a que nos confirmen. Y aquí nos dice, por favor, comprueba tu email para ver el código de registro. Aquí me acaba de llegar. Y lo vamos a comprobar. Mira. Vamos a ver notificaciones. Y aquí está. Y bueno, aquí tenéis. El producto y el registro. Pues vamos a copiarlo. Hasta ahí. Command C para copiar. Y vamos aquí. Command V para pegar. Registro. El registro ha sido... OK. Pues vamos a poner en OK. Nos va a volver a la página del 5K Player. Así contado se tarda bastante. Pero cuando lo hagáis. Comprobaréis que es muy rápido. Cerramos Safari. Ya no lo necesitamos. ¿Vale? Y aquí tenemos... Esto es el programilla. Si queremos ponerlo por el Play. Lo podemos poner por el Play. Si queréis. Si no queréis, no. No he investigado mucho referente a música y demás. Pero sé que se pueden hacer bastantes más cosas. ¿Vale? Si queremos descargar vídeos de YouTube. Daremos a YouTube. ¿Vale? Y nos iremos a YouTube. Para ver la redundancia. Y volveremos. Este es el último vídeo que he subido yo. Copiaremos. La dirección. Vendremos aquí. ¿Vale? Y la pegaremos. Con el ratón. Le damos un clic. Y todo esto se va... Mira, ¿veis? Pues ya está. Y aquí sí que lo descargaremos. Con la máxima resolución que se pueda. ¿Vale? Incluso podéis elegir otro tipo de resolución. Menor. Y de 3GP. O MP4. ¿Vale? Pues yo lo subí con esta resolución. Pues venga va. Ok. Cuando damos un clic aquí es cuando se nos abre esto. ¿Vale? Damos a Download. Y esperamos. Esto no es cámara rápida. ¿Vale? Os pongo el proceso entero para que veáis. Lo bien que va este programa. Ahí. Poco a poco. Ahora me imagino que se están bajando las pistas de audio. Y tal. Imagino que cada cosa tendrá su proceso. Aquí tenéis los pasos de todas maneras. Los pasos a seguir. ¿Vale? Ahora probaremos de descargarnos alguna música. ¿De dónde? Pues de YouTube. Ahora cuando acabe esto. Venga. Vamos. Ya está a punto. Ya está a punto. Vale. Y aquí lo tenemos. Un vídeo. ¿Vale? Mira. Incluso lo podéis convertir. A MP3. O... Esto es el sistema de audio que emplea iTunes. ¿Vale? Vale. Y como está aquí. Si lo moviéramos. ¿Qué pasa? ¿No? Vale. Si lo expulsas. Lo mueves a la... A la papelera. Pues no queremos. ¿Vale? Y entonces. Este vídeo. ¿Dónde lo tenemos? Eso es lo que hay que buscar. Lo tenemos en... En el Finder. En vídeos. Y tenemos que buscar la carpeta Download Videos. Le clicaremos. Y la tenemos aquí. ¿Vale? Se puede reproducir perfectamente. Se repuso aquí también. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Que haya pesado. Bien. Pues aquí está. Si lo eliminamos de aquí. ¿Qué pasará? Vamos a hacer la prueba. Move to trash. Que de aquí también se va. ¿Vale? ¿Es una pega? ¿No es una pega? Pues no lo sé. Cada uno sabrá las que tiene. ¿No? Bien. Vamos a hacer otra prueba. Si quisiéramos. Por ejemplo. Si quisiéramos. Una canción. ¿Vale? Ya todos sabéis que a mí. Mago Dios me encanta. ¿Vale? Venga. Esta. Molinos de viento. Calla. Vale. Copiamos. El link. Hacemos clic. Doblad. Aquí lo tenemos. Ya está descargado. Mira. Y una vez descargado. ¿Veis? Yo he descargado un vídeo de molinos de viento. De Mago de oro. Una vez descargado. Descargado. Perdón. Lo podemos convertir a MP3. ¿Vale? Pues vamos a convertirlo a MP3. Vamos a ver. Convertido. Mira. Y lo tenemos aquí en música. ¿Qué os parece? A ver. Y la ruta. Finder. Música. Dos las músicas. Mira. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Así como en vídeos teníamos. Dos las vídeos. Aquí tenemos el vídeo. ¿Veis? Y aquí tenemos. Dos las mías. Y suena perfectamente. ¿Vale? Bien. Pues aquí tenéis. Este es el programita. Espero que os haya gustado. Que os haya sido. De utilidad. Y si os ha gustado. Pues ya sabéis. Dale a like. Suscríbete si quieres. Y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!